Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no es suscribirse, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse ¡Hostias! Lo voy a grabar. Oye, el Presidente en el video este, ¿quién coño es, tío? ¿Me puedo mirar de alguna manera? ¿Tien? Mira la pantalla compartida Otra contra Zen y uno de Carmine, que debe ser Guadalatou Pues uno de los tres de la gente Carmine, ¿no? No sé cuál es, la verdad O el Guadalatou, el Batira o el... El Draghi Se ha cagado encima, bro, mi compañero Eso va a ser Guadalatou, ¿verdad? Se ha cagado encima, bro. Empuja al Zen, tenía free shot y se ha quedado frenado Mira Qué trolleada, bro, qué trolleada Christian Alchampion Hostia, pues debe ser el Batira, creo 1456, qué barbaridad Me ha apartado hacia la derecha, como me ha petado Falso, ¿no? Este tío es... Muy bueno A ver, en verdad lo puedo mirar, pero se congelaría la pantalla Luego lo miro A ver, que termine el partido lo miro Ha pillado el Lust Conmigo, yo me ha pillado el Lust Se ha cagado el tío Por que es mío, casi, casi Oye, el regalo lo ha hecho el Zen Se va, para tú ¿Cómo se estira el niño? Creo que tiene Lust infinito, bro Este no tiene que tener Lust La verdad es que está haciendo fake al compañero Y no le apetece ir, la verdad Lo he hecho todo Bueno, yo me cago en su puta madre, tío ¿Por qué? Bro, es que me he cagado con mi compañero Pensaba que iba a empujar, tío Se ha ido un poco Se tirara ahí el tío, no me lo esperaba Es de lado, bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de que se tira él si está en backboard? O sea, de verdad No es tan difícil este juego Yo estoy abajo, el fuerza arriba Tú estás en backboard, aguantas el toque ABC, ¿no? No sé, es que eso es de manual Y el subnormal este se tira Puto maldito ¿Lo he escuchado, bro? Sí, sí, lo he escuchado Mira, brinde, tío Madre mía, cómo me la llevo aquí, bro Madre mía, cómo la llevo aquí, bro Es que si mi compañero está dando saltos por ahí Pues no puedo entrar como tal al tío, ¿sabes? No sé lo logrado, que no se cumpla de Marta Te hacen unos 50's, tío No sé ni cómo los hacen Me he quedado sin bus por su culpa, tío Nada bien, es que ni tiempo a por bus Es que no tengo tiempo a por bus Sin que este tío regale el balón, la verdad O sea, no puedo hacer más O sea, la regala Me la paro Me la voy a regalar Me la voy a parar Pues la tercera ya no, la verdad Me he ido a por bus Es que no para de dar No para de dar vueltas alrededor del balón, tío Y no esa parte del medio Qué buen pase, bro Es que Qué necesitan ahí de hacer eso, tío Me lleva el gusto Realmente digo, no le he empujado Pero mi compañero tampoco se había tirado ¡Pásame, da! ¡Qué gol! Soy un gordito 25 segundos ¡No! El juego me odia Lo acabáis de ver Me acaba de robar el juego 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 Esto lo vamos a presenciar todos juntos Me acaba de robar el juego Una barbaridad Me acaba de robar el juego Una barbaridad Vamos a mirar esto La verdad Mira esto Mira qué puta robada, bro Mira qué puta robada me acaban de pegar Mira, ¿eh? Ni de movío, ¿eh? Ni de movío, ¿eh? Mira, vamos a ver Cámara normal Cámara normal, mira Desde mi cámara ¿Se puede saber cómo eso no es un puto bumpeo? Literalmente de atravieso Literalmente de atravieso Puto juego de mierda El puto empate, tío El puto empate, tío Bueno, me ha tocado con el 2vn, ¿eh? Tú Este no es mayo, ¿eh? Para nada Y el renchiro este Yo no sé cómo tiene tantos puntos, ¿eh? Te lo juro He ganado antes con él Pero es mayo, mayo, ¿eh? A ver, se me ha ido A ver, se me ha ido a ver a España Ya A ver, se me ha ido a ver a España No, me esperaba que eso Es ml O sea, comina, la verdad Es 1v2 Vaya puto, tío Que se me llegó No me ha aparecido el boost O la puta Justo es ml Tú se ha agarrado Con un call de aso alcalipto Como yo, tú, verga Qué rico A ver, no creo que no tiene boost, ¿no? Te lo juro Es que soy de papel, ¿eh? ¿Cómo muere la gente Cuando me meto una hostia? Puto humilde, la verdad Entre él Y entre yo, pero Bueno, está mal Está va a tocar No sé si será un pase Pero eso es una puta mierda Así que vuelve a cortar, por favor Se le ha dado el reset Te lo ha empujado Y ya puedes seguir, ¿verdad tú? Está bien Sabía que se iba a tirar Porque es español Entonces sé que se va a tirar Están sus venas Y fallo el open, tío Esto tampoco va a gol Un buen pase de BVN La verdad me había pasado Como ha metido Te da gana Y luego se le da gana De otro, tú, cayendo Ya te digo El range hero ese Fue de empanado, ¿eh? De BVN Te ha hecho más opio, tú Ha dicho Allá voy Y se ha tirado, tú Me ha llevado ¿Es igual? Espero que sí Escúchame ¿Iba supersónico o no iba supersónico? Me ha caído el tío encima Y me ha frenado Ahora lo veremos Iba supersónico Joder, mierda Otra vez, tío Acabas de ver, tío ¡Qué barbaridad! Tío, a supersónico Me cae encima Y me frena Vamos a arreglar eso, tío Un gordito También el range hero Me ha pedado todo No voy a llegar No me la pego Me han tirado los dos, tú Madre mía Vaya brain deaths Y victoria Bien Bien Let's fucking go Lo voy a millón Me ha tocado el mecho, tú Eso te ha pensado, tú Me ha ido recto Una gordita No sirve ser una gordita aquí Muy buen despeje, bro Que de verdad Que puto retrasado, tío Bueno, a menos pone my bad Pero Era open Literalmente Tío, bro ¿Puedes dejar de ir a todo Padre en este, tío? Bueno Pues la bloqueaba, creo Si me va a gold No ha sido el mejor tiro Pero Me sirve Vamos con el mecho otra vez, tío De verdad Saltando por el cumple de Marta, tío Vaya pa' saco pegao, bro Vaya pa' saco da pegao A ver, yo me he dormido un poco La verdad Pero vaya pa' saco A ver, tampoco era Una chona de otro mundo La verdad He sido yo que me he dormido Jodete Justo me ganqué, tío Si No sé si El gobeto me he metido Se va a comer Madito ese, tío Su polla Se ha tirado de ese Vamos, de otro planeta Estoy teniendo cosas, eh Estoy teniendo cositas, bro Estoy teniendo cositas O sea, no cositas de mechanic Pero toque es on point ¿Qué? ¿Qué? Brizzy haciéndome un Brizzy Bueno, era un boost En verdad Eso Tiro de mierda He hecho Pensad que me había dado que quedar No lo tiene No lo tiene Pensad que está mi compañero ahí La verdad Yo simplemente lo he esforzado No, es culpa mía No estaba ahí No se va a comer Esta no se va a comer A ver, yo que pique es de esa manera Pues no me lo espero El Torton se lo lleva He hecho mi trabajo Sí, me he quedado sin boost Va a botar fatal Estaba claro Menos mal Casi nos pique a Brizzy Y tú Bueno Pues aquí viene siendo una bendita ¿No? Mal que el otro se ha cagado encima Me lo deja Pero bueno Guata, siente mi man El otro se ha cagado Más grande Tú Ah, está teniendo cositas Era gol, tío No voy a ir Era muy buen facebook La verdad Pero no había confianza Como tal Eso es gol, ¿verdad? Oh, llega No, mal Esa Le da muy flojito Tú Le da como muy bien Tiene una regala Me gusta ¿Para qué me voy a tirar? Es que Vaya Está con el pulo, tú Es que un tío No me gusta aquí, tú Me voy a dejar de pegar Este tío Paso Cinco godetes he metido No puedo más Qué bueno soy Aquí sí, Sergio Eres muy bueno, bro Gracias, bro Qué bien